Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego de Ghost of Tsushima, vamos a contener las historias secundarias, estamos ayudando al maestro arquero Ishikawa a ver que ocurre con su estudiante que soñó a los mongoles, vamos a defender el camino, si no mal recuerdo, ver que ocurre El camino del arquero, o la forma más bien, del arquero Debemos detener a Tomoe antes de que ataque Termas Hiyoshi, no entiendo su obsesión con ese lugar, nací ahí, destruirlo prueba su valor a los mongoles y me humilla a mí, pero el terreno nos beneficia, dos arqueros buenos resisten a cientos, oh, dejamos que los mongoles lo tomen, Tomoe tiene una victoria y baja la guardia Y atacamos ¿Quién queda? Sacrificarte a Hermas Hiyoshi por Tomoe El sacrificio lo vale Tomoe diría eso, sensei No, no me parece, correcto Bien, Sakai, atacará desde el norte, deberíamos esperarla ahí, ubicarnos en altura, preparar las flechas y... Escucha, ¿oíste eso? Ya estoy La muerte Una flecha, una muerte ¡Aaah! Bet a Cheliadat,bilir intenta ¡Aaah! 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 Me preguntaba cuándo vendrían los nuevos amigos de Tomoe. Si hubiera querido matarnos, habría mandado más hombres. Quizás no quería matarnos, sino demorarnos. Las termas Higoshi. El ataque empezó. Vamos. Por aquí. Si caigo hoy, promete que seguirás casando a su mujer. Le falta un poco. No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Cómo te voy a dar? No habla. Ustedes dos, vengan ¿Qué sucede, mis señores? Los mongoles se dirigen a las termas Hiyoshi Reúnan a los de la posada y que no los vean Nos ocuparemos de ellos Sí, mis señores Desde aquí hay buena visión Los mongoles no podrán flanquearnos No tenemos tiempo ¿Cómo podemos sacar ventaja? No hay muchas opciones Aprovecharemos lo que tenemos Nidos de avispas Excelente distracción Esos barriles podrían servir Hierba seca Si traemos a los mongoles Tendrás flechas incendiarias Ten estas flechas incendiarias No te quemes Ni a mí Entonces no interfieras, sensei Prepárate Los mongoles llegarán pronto Se acercan Bien Vamos a mostrarles Cómo es el arte del arco Bajan por la colina Elimínalos Una flecha, una muerte, sensei Yere Renre Ch여러 therapist Bajan Bajan Dr Bajan Bajan ード Bajan D Bajan 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 D Yo Bajan D Bajan 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 Nada mal, Sakai. Estoy listo para más. Ellos también. Vienen por el camino principal. Los de ellos. ¡Ahí es! ¡Vamos acá, chicos! ¡Más en camino! ¡Más en camino! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Solos! ¡Hemos terminado! ¡Por ahora! Ok... 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 ¿Qué va contigo? ¡Tengo que comer con tu espalda! ¡Ah! ¡Ahí está! A ver... ¿Quién es? ¿Es esto Moe? ¡Quemando el estandarte Nagao! Podemos prepararla. Ya se habrá ido cuando lleguemos. Es una cobarde. No... Se burla de mí. Sabe que mi último estudiante antes que ella fue Hironori Nagao. Dijo que no era su estudiante. ¿Mintió? Ah... Yo era joven. Soberbio. Altivo. Hironori siguió mi ejemplo. Lideró una rebelión para controlar el clan. Y perdió. Pero después de masacrar al señor Nagao y sus hombres... Hironori no cayó combatiendo bandidos. Fue una historia para proteger el legado de Nagao. No había salvación para mí. Como su maestro ya no era de confianza, me... concedieron piedad por dejar mi puesto. Me... convencí de que el arte del arco debía sobrevivir. Fue triste. Pero lo cierto es que... Soy un cobarde y debí ponerle fin hace mucho. Le dijo a Tomoe todo esto. Quería que supiera lo que significaba para mí volver a enseñar. Y como todo lo demás... Lo usó contra mí. Nunca redimirá a Hironori Nagao. Y no cambiará a Tomoe. Pero hoy salvó al pueblo de Termas Hiyoshi. Con mi nuevo estudiante. ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! Debemos perseguir a Tomoe. Su objetivo es a Kashima. Búscame ahí. Estuvo buena la historia. Está interesante. Está bastante interesante. Voy a seguir viéndola. Bueno. Parece que estamos listos para continuar entonces. Bueno. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.